Amigos, ya estamos de regreso en su programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado. Les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono para que se comuniquen con nosotros, que son el 3122-4200, 3122-4266. También invitarlos a que me sigan, porque no me sigan de una vez en mis redes sociales y también me dan like y me pueden mandar mensajes, todo lo que ustedes quieran. En mi Facebook me encuentran como Interauto, en Twitter me encuentran como arroba interautomotriz y arroba Alonso Cero. También nos pueden seguir en Facebook como Zona 3 Noticias, como Auto Estéreo y en Twitter como arroba Zona 3 Noticias. Y el número de WhatsApp es 33-1880-7641, 33-1880-7641. Y ahorita voy a platicar un poco de estas fallas que se han estado presentando en el Honda Civic en Estados Unidos, pero que bueno, pues finalmente se supone que es el mismo coche, entonces en México seguramente pues algo tendrá que hacer la marca porque se han estado presentando fallas en la nueva generación del Civic 2016. Pero ahorita les voy a platicar un poquito más de esto. Voy a contestar preguntas. Luis, buenas tardes. Una consulta, ¿qué es mejor, Nissan doble cabina o Ranger doble cabina? Gracias. Luis, fíjate que en términos, bueno, mejor te podría decir a lo mejor en qué, ¿no? En términos generales, me parece que es más confiable Nissan doble cabina, si te refieres a la nueva NP300, es un poco más confiable, aunque Ranger es más segura. En entrada, por ejemplo, si no vas por la versión más equipada de NP300, que es la Frontier LE, no tienes bolsas de aire ni tienes ABS, a menos que tú pagues el extra. Bueno, sí hay como opción, pero es más segura Ranger, aunque en términos generales, como de confiabilidad, refacciones, reventa y todo esto, ahí sí creo que destaca más la NP300 de Nissan. Aunque también, pues bueno, hay que irse anotando en la lista de espera, porque me parece que la lista de espera está ya así como a cuatro meses. Entonces hay que checar por ahí eso. Ramón y Gareda, buenas tardes, ¿qué me recomiendan más, Honda Odyssey o Toyota Siena? Ramón, yo Alonso te recomiendo más, Toyota Siena, me parece que es un producto más completo que Honda Odyssey, creo que vas a tener más satisfacciones con Toyota Siena que con Honda Odyssey. Y Héctor Aguirre, Héctor, un saludo también que nos manda un mensaje muy seguido. Muchas gracias. Alonso, falta que se animen a poner una planta en México para que haya más confianza y puedan bajar los precios. Fíjate que Héctor, y te refieres a Toyota precisamente, también se le preguntó, ¿no? Oye, ¿qué pasa con la paridad del dólar? Y ellos nos dicen que no va a haber cambios pronto, ellos finalmente tienen previsto todo este tipo de cambios en el dólar y tienen una ventana para absorberlos, pero sí, como mencionas, tal vez producir localmente haría que hubiera más confianza de los consumidores de parte de la mano o de parte de Peugeot como tal. También Miguel González, ¿qué tal? A lo mejor ya te preguntaron, pero ¿qué tal salen los clásicos de Volkswagen del 2000? Bueno, el Volkswagen clásico del 2002 en adelante. Pues son buenos, finalmente es un Jetta o es un clásico que ya conocemos, son confiables, son buenos coches. Sin embargo, pues también ya se descontinuó. Entonces, Miguel, tal vez buscar una opción de un segmento similar o, por ejemplo, ¿por qué no un vento que se sigue vendiendo? Nada más hay que checar lo que funcione, caja y todas esas cosas. Yo creo que mejor un vento, Miguel. Y opinión de Duster, muchas gracias. Terminación 2026. ¿Es un coche guerrero? ¿Es una camioneta guerrera? De entrada te recomiendo la manual, la automática no, porque no hace buen matrimonio ahí entre la caja y el motor, la caja automática. Sí te recomiendo la versión manual, es guerrera, los acabados no son los mejores, el precio justifica esto, es un precio accesible, por lo mismo los acabados no son tan buenos. Pero es un vehículo, es un vehículo muy guerrero, o sea, no te debe dar ningún problema, te repito, sobre todo si vas por la versión manual. Ariel Sedano, ¿qué tan bueno es que un auto tenga sistema diésel en cuanto a rendimiento? Luego resulta que todo lo que te ahorraste con este sistema sale más caro en las refacciones. Ariel, fíjate que este es un tema, si las reparaciones de un motor diésel son, en promedio son más caras que las de un motor a gasolina, lo que sí te puedo decir, Ariel, es que en desempeño se maneja mucho mejor, en consumo se maneja mucho mejor, solo hay que tener más cuidado en el sentido de llevarlo a servicio como marca el manual del propietario, hay que tener como este cuidado para que no dé problemas, y sobre todo si en el tiempo de garantía sientes que algo no está bien con un motor diésel, pues llevarlo y aplicar la garantía. La verdad es que son motores que en general duran más, o sea, aunque las reparaciones sean un poco más caras, duran un poco más los motores diésel que los motores a gasolina, y la verdad es que en rendimiento sí, o sea, te pueden incluso, dependiendo de tu manejo, te puede hasta duplicar el rendimiento que te da el motor a gasolina, hay que compensar, en lo personal yo no tendría ningún problema en comprar un vehículo diésel, sobre todo por las sensaciones de manejo, por el rendimiento, y bueno, sí estar consciente de que hay que darle sus servicios y su mantenimiento constante. Javier Contreras Sánchez, opinión de Dodge Vision, Vision lo ven de Dodge pero dice Fiat, sí, en realidad el Dodge Vision es un Fiat Palio de generación anterior, rebautizado por Dodge, la verdad es que no, yo me iría por otro vehículo del segmento, incluso, incluso, por ejemplo, Mitsubishi, bueno, te iba a decir el Mitsubishi Mirage, pero no, es igual de Dodge, el Dodge Attitude es la versión SEA del Mitsubishi Mirage, yo me iría más un poco por este, o si te gusta el Vision, sobre todo que sea caja manual, la caja automática no me gusta mucho, Javier, en sí es que mejor yo me iría por otra opción, Carlos Martínez, opinión de vehículo compacto del segmento de March para comprar a precio de reventa, opinión de vehículo compacto del segmento de March para comprar a precio de reventa, pues no, bueno, no cacho mucho tu pregunta, Carlos, pero sí, bueno, como tal el March es un buen coche, y sí tiene un buen valor de reventa, sí, sí, nos puedes marcar otra vez y orientarme un poquito más en tu pregunta, porque no, bueno, ahorita que nos mandes otro mensaje, terminación, terminación 93, 65, me gusta ser, me gusta ser parte de zona 3, muchas gracias, buenas tardes, ¿me puedes comprar? Comprar un auto, pero con, buenas tardes, puedes comprar un auto, pero con la meta de rentarlo, si es negocio, pues depende, tienes que buscar, sobre todo, por ejemplo, si buscas un diésel, puede que sí sea negocio, porque el consumo es muy bajo, entonces, bueno, ahí puedes, puedes sacar por ahí algo de, algo de, algo de negocios, ah, buenas tardes, buenas tardes, acabo de entrar, de leer, no les comento mi whatsapp, sí, perdón, terminación 84, 96, teníamos un poco varios atrasados, pero, ya, Christian, que me conviene más entre Mazda 3 Hatchback, y el más equipado, o Leon FR, el más equipado, ¿sabes cuánto andan en precios? Sí, andan muy similares, el, el Leon FR, el, el más equipado, con, con TSI, 343,300 pesos, y el Mazda 3 S Grand Touring, 339,900 pesos, la diferencia es, el, bueno, aparte del equipo y todo esto, el, el motor del, del Mazda, es más grande, tiene 188 caballos, contra, 150 de, el Seat Leon, pero, el Seat Leon tiene un motor 1.4 TSI, con caja de SG, entonces, el desempeño, a mí me parece que va a ser mucho, muy interesante, nada más, y aquí por ejemplo, es, si te, si quieres algo más confiable, con, con acabados un poquito mejores, y, un, un motor más potente, yo me iría por el Mazda, por el Mazda 3, el, el más equipado, el S Grand Touring, y también porque es un poco más barato, puede que tenga mejor valor de reventa, y, espero próximamente también ya probar el, 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 el Leon, y, y ya ver, bueno, ahora sí que, que, que la, la, la comparación como tal, pero, de entrada sí, creo que yo me iría más por el Mazda, por el tema de valor de reventa, por el tema de, también de garantías y de servicio, Christian, yo me iría más por el, por el Mazda 3, ah, buenas tardes, Josué, buenas tardes, de Peugeot, yo creo desde hace años, la marca no está enfocada, ni en, ni en marca comercial, ni en marcas elite, pero sus refacciones son carísimas, y no hay sobre todo, en una colisión, deberían de competir con marcas como Honda, Toyota, Mazda, Suzuki, que son de gama media, y sus precios, no son muy caros, y son de muy buenas marcas, fíjate Josué, que esto lo platicábamos ayer, y ellos nos decían, es que somos, una marca generalista, pero para clientes premium, y ahí creo que, para ser una marca generalista, para clientes, con clientes premium, pues entonces, o eres premium, o eres generalista, y entonces, si dices que eres generalista, pues ten precios, como tal, y ellos van a un tipo de clientes, muy específicos, ellos mismos se dicen, como una marca de nicho, creo que si les hace falta, ser realmente más, tal vez más aterrizados, y ofrecer, pues bueno, como mencionas, precios accesibles, finalmente como todos sus productos, son de importación, también hay un tema, ahí de refacciones, a lo mejor, si tienes un accidente, y es una pieza muy difícil de conseguir, pues si se van a tardar, un poco más, creo que eso si, si le ayudaría mucho, Miguel Garibay, que es mejor TDI, o SI, o TSI, bueno me quiero imaginar, que te refieres a TSI, TDI es motor diésel, y TSI es el motor a gasolina, pero con turbo, y inyección estratificada, yo prefiero, bueno a mi me gusta, me gusta, los dos, los dos son muy buenos, el TDI, por el consumo de combustible, por el menor consumo, y por el desempeño, y TSI también, pero pues a gasolina, ahí nada más es, los dos son muy buenos, Miguel, terminación 0619, buenas tardes Alonso, excelente programa, muchas gracias, felicidades, acabo de escuchar, que no recomiendas un Figo, cuál es tu punto de vista, respecto a este vehículo, estoy por adquirir uno, para mi hermano, y me gustaría tomar una buena decisión, él es más joven que yo, y pues sería su primer coche nuevo, fíjate, terminación 0619, el coche, a mí me parece, que hay mejores opciones, como puede ser, el Hyundai Granity S Sedan, por ejemplo, que son más confiables, y finalmente Figo, los interiores, me parecen muy débiles, me parece, que también es un producto caro, o sea, las versiones más equipadas, están al precio, de un Fiesta, SE, por ejemplo, y mil veces mejor, el Fiesta SE, entonces me parece, que hay un tema, de posicionamiento, en el que creo que debería ser más barato, de lo que es, por lo que ofrece, entonces, yo te recomendaría más, ir a ver el Hyundai Granity S Sedan, o incluso el Hatchback, que me parece, que es un mejor, un mejor coche, Rubén Rodríguez, quisiera saber opinión, de GLA 200 2016, de Mercedes Benz, es una gran camioneta, o sea, la verdad es que, te podría decir, que a lo mejor, no es ni la más rápida, ni mucho menos, pero es una gran camioneta, amigos, nos escuchamos, el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, sigan con la programación, de Zona 3, mi nombre es Alonso Maldonado, y nos escuchamos mañana, nos escuchamos, pero es una gran camioneta, nos escuchamos, y nos escuchamos,